Hola, saludos. Estoy aquí saludándoles y dándoles las gracias por el apoyo al programa, su programa, a lo que dice la Biblia con Martín. Me gustaría saludar a ciertas personas. Me gustaría saludar a Ana Menéndez, que nos mira desde Los Ángeles, California. También me gustaría saludar a mis amigos, a Alexis, a Chuy, a Brian Silva y también a Don Max, que nos están mirando desde Moss Landing, California. Saludos, familia. También me gustaría saludar a Eli Torres, que nos está mirando desde Guayaquil, Ecuador. A César Humberto Tojil, que nos está mirando desde Quetzaltenango, Guatemala. Saludos, César. Y también a Esaú Rivera, que nos está mirando desde San Francisco, California. Nuevamente, muchas gracias por el apoyo que le dan a este programa y porque constantemente están compartiendo los temas con sus familiares, sus amistades. Y les agradezco profundamente. Me gustaría aprovechar este momento para poder invitarles a que miren la programación de este sábado. Vamos a estar hablando sobre las señales de la segunda venida. Hace unas semanas antepasadas, estudiamos el estudio de la segunda venida de Cristo. Pero ahora vamos a hablar sobre las señales, cuáles van a ser las señales de su venida, si ya estás cerca o cuánto más falta. No se lo pierdan. Este sábado, aquí en Lo que dice la Biblia, Juan Martín. Nos vemos. Gracias.